¿Qué es Carla Estrada y Magda Rodríguez? ¿Qué es Carla Estrada y Magda Rodríguez? Sin embargo, fue la misma. Magda quien se encargó de desmentir tal información, pues reveló que, además de que suelen encontrarse en las mismas instalaciones. ¿Qué es Carla Estrada? Al instante varios seguidores de Magda la felicitaron. Además, no faltó quien expresara que, si ella tuviera que dejar hoy, Carla sería la única que sabría llevar el programa. De manera correcta, mientras que otros no quisieron decidir entre ninguna de las dos y aseguraron ser fans de ambas. ¿Qué es Carla Estrada y Magda Rodríguez? Comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.